La tormenta tropical Laura se acerca poco a poco al territorio nacional, pero para saber exactamente la trayectoria, Jim Suriel nos cuenta más. Adelante, Jim. La evolución de la tormenta tropical Laura, la cual ya está afectando desde hace varias horas el norte de las Antillas Menores con vientos de 75 kilómetros por hora. Este sistema atmosférico mantiene una trayectoria hacia el oeste. Lo ha hecho en las últimas 6 a 12 horas y justamente ha mantenido una trayectoria muy cercana a Puerto Rico y también haciendo contacto con República Dominicana, específicamente en el noreste. Todavía durante las próximas 24 horas podría desarrollar algunos cambios en cuanto a su movimiento de traslación, porque este sistema atmosférico se está moviendo en condiciones muy favorables para hacerlo. Aguas cálidas en el mar Caribe, también en el océano Atlántico. El campo nuboso que lo acompaña es muy amplio y por lo tanto cuando esté cerca de República Dominicana estará desarrollando fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Vamos a estar pendientes a la trayectoria de este sistema atmosférico que se prevé justamente para este sábado en la tarde noche, haciendo contacto con el este noreste de República Dominicana, donde podría tocar tierra. Independientemente de esto, estaría desarrollando fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional y también inundaciones en el sureste, también en el este, noreste, parte del suroeste del país. Hacia la cordillera central también se esperan precipitaciones importantes y las ráfagas de viento, las primeras, podrían sentirse durante las próximas horas acercándose al sureste, este y noreste del territorio nacional. Vamos a ver la imagen de trayectoria para determinar justamente cómo este sistema atmosférico estaría desplazándose y acercándose al territorio nacional. Tenemos aviso de tormenta tropical en República Dominicana, igual también en las islas del norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico. Así también desde Cabo Engaño hasta Manzanillo, en República Dominicana, por la posibilidad de que este sistema atmosférico pueda hacer contacto con el este o noreste del territorio nacional durante las próximas 24 horas. Estamos muy atentos a esta evolución y también a esta trayectoria por posibles cambios que podrían registrarse durante las próximas horas, pero anticipamos precipitaciones tanto el sábado como el domingo en gran parte del territorio nacional por el campo nuboso que acompaña a este sistema atmosférico. Han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. ¡Gracias!